El día martes, como ya les he mencionado en otras ocasiones, yo tengo unos vínculos muy cercanos con gente de Amatlán y he estado trabajando también allá. Entonces, el día lunes, el día martes, en la tarde-noche, llegando ya a casa del compañero Raúl, se nos acercó la persona que nos hace la denuncia, pues, de que el día viernes, en la noche, en la tarde-noche, en Amatlán, se presentó una camioneta de soldados, me imagino que es casi un pelotón, porque eran entre 10 y 12 soldados. Entonces, aquí la situación es de que la casa del compañero tiene dos entradas, digamos, todos conocemos para donde están las casas ecológicas, o los que no conocemos, es ahí donde está la plaza de Amatlán, ahí bajando a mano derecha, ahí está la casa del compañero que fue hostigado el viernes pasado. Estaban dos militares parados en una de las entradas de la casa, que están más abajo, donde termina el empedrado, y la camioneta de soldados estaba enfrente de la puerta de su casa. La situación aquí es de que ellos jamás se acercaron para preguntar por esta persona, por el nombre. Se acercaron preguntando si conocían al representante comunal de Amatlán, el de la camioneta blanca. Jamás preguntaron o dieron el nombre de esta persona, del compañero. El compañero es Isidro, Isidro Ramírez, que es el representante comunal de Amatlán. Y como hemos sabido, él, con un grupo como de 20, 25 comuneros de Amatlán, son los únicos que han estado bajando a hacer frente, ya en dos, tres ocasiones, a las máquinas, a pedir que detengan todo este trabajo que se está haciendo allá abajo, arriba de Huacalco. Entonces, lo que a Raúl y a mí nos decía Isidro, es de que él no tiene miedo, que no tiene miedo de que vayan los militares a tratar de buscarlo. Lo que él lo tiene muy desconcertado, es de que si lo fueron a buscar, ¿por qué no dieron razón por el nombre? Y en otro caso, es de que si, como vulgarmente les decimos, le aventaron a los militares, ¿con qué fin lo iban a buscar? Porque preguntaron por la camioneta blanca y por unas camionetas amarillas que son de la forestal, pero esas camionetas ya son de él, de su familia, porque las compraban hace unos años. Entonces, es esta parte que queremos hacer la denuncia públicamente. El compañero, pues, no ha podido subir para acá, para Tepoztlán, pero el acercamiento que tenemos con él y la gente de su grupo de comuneros, pues nos ha dado esta confianza de poder hacer esta denuncia pública aquí en Tepoztlán. Yo lo que le contesté es de que, de una u otra forma, nosotros podríamos ir a una comisión también, a la 24ª zona militar, para preguntar qué es lo que está pasando y por qué una camioneta de soldados había ido a buscar a una persona sin dar su nombre o sin dar razón de qué es lo que está haciendo. Porque, como bien sabemos, los militares están en las calles, precisamente, en esta guerra montada por Felipe Calderón durante todo su sexenio, y en esta nueva de Peña Nieto, porque los militares no son para estar en las calles, los militares son para, pues, guardar la seguridad nacional. Pero ya los mexicanos también permitimos que nos acostumbramos a vivir con los militares en la calle, porque ellos no deben de hacer este tipo de tareas, esas son tareas que específicamente tiene que llevar la policía. Entonces, pues, ahí dejamos la denuncia pública de lo que pasó el viernes pasado en Amazlán y que estemos al tanto, pues, sabemos que esta lucha apenas nuevamente se va a comenzar lo duro, porque si el día domingo la Asamblea de Comuneros da un revés a los intereses del gobierno para el proyecto de ampliación de la autopista, el hostigamiento se va a venir a todo lo que da. Entonces, compañeros, cualquier cosa que pase, no caer en provocaciones. Ahora sí que, como quien dice o decía el comercial hace muchos años, pues, comentárselo a quien más confianza le tengamos, y en ese momento, pues, dar parte a las autoridades, en este caso, o dar parte a todos los compañeros que nos conocemos, que tenemos un directorio que, aunque es pequeño, pero tenemos teléfonos de algunos de nosotros. Entonces, hacer en ese momento la denuncia, no esperarnos hasta la noche para hacer la denuncia, ¿no? De esto nosotros no sabíamos nada, les vuelvo a comentar, nos lo hicieron saber el martes, pero bueno, la denuncia ahí está, y buenas noches.